¿Tú entiendes que le puede inyectar tal vez más ánimo a la fanaticada para poder venir y patrocinar? 100%. En el béisbol es mucho más retante que el baloncesto. Tebe, tú puedes ver una cancha de baloncesto en los caceríos, en las urbanizaciones, te encuentras una cancha, tú no ves un parque de béisbol en todos lados. Eso es un reto mayor y a mí me gustan los retos. Por eso estoy aquí y quiero así mismo invitar a todas las personas que son fanáticos del béisbol y a los que no, que es lo más importante, que es lo que estoy hablando con todos mis colegas, ¿cómo podemos hacer que todo el que venga aquí pase una experiencia de hora en adelante cuando venga al parque? ¿Tu aportación va a ser monetaria o va a haber algún tipo de decisión en cuanto, por ejemplo, a contratación o algo por el exterior? De todo. Estamos en todos los aspectos. Sí, soy, obviamente, soy de los dueños, pero tengo que estar involucrado en todas las áreas. Una última pregunta. Tú mencionaste de involucrar más personas. ¿Tú te refieres a personas con poder adquisitivo para que se inserten en un rol similar al tuyo en otros equipos? No, el poder adquisitivo nosotros lo tenemos. Eso no es problema. El problema que nosotros estamos buscando es cómo podemos seguir motivando a la gente que siga viniendo al parque. Porque, como tú mencionaste, el béisbol no tiene la misma fanaticada que el Mano Sexto. Entonces, ¿cómo es que el deporte de nosotros oficial es el béisbol? Nuestra mayor representación en las Grandes Ligas es Boricua, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente, tú no ves eso mismo en el NBA. Tú ves en las Grandes Ligas nuestra representación. Pues nosotros tenemos la misión de levantar lo que nos hace a nosotros grandes, el béisbol. Entonces, tenemos que seguir impulsando y seguir metiendo manos. Y para eso estoy yo, seguir buscando la manera de cómo podemos seguir desarrollando el béisbol. Y que los que vengan aquí al parque se lleven una bonita experiencia. Y la gente, ¿verdad? Que le quiere ver a los jugadores de Grandes Ligas, pero también aquí hay jugadores que se desarrollan que van para las Grandes Ligas. ¿Cómo va a ser esa mitad y mitad detrás de los jugadores de Grandes Ligas y los que van subiendo? Mira, yo quiero que mayormente que los fanáticos de Puerto Rico se hagan fan del talento local, de los que están aquí. Esa es mi misión. Que conozcan a sus peloteros, que conozcan a todos esos jugadores. Y eventualmente, hermano, si alguno de los muchachos algún día quiere quemar fiebre, lo que yo digo, que si quieren pasar por aquí algún día y curarse, también los invitamos. Pero reconocemos que, óyeme, los muchachos vienen de una jornada bien grande en Grandes Ligas y se merecen descanso. Se merecen estar con su familia. Sí, los queremos ver, pero quien los quiere ver más es su familia. Porque ellos vienen de un trabajo demasiado alto todo el año y ellos se merecen el descanso. Pero si algún día, como decimos, se levantan por las ganas de hacer algo por aquí, pues serán bien recibidos también.